Sí, con el respeto del Pleno, con mucho gusto, Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, diputadas y diputados, el Gobierno confunde el bienestar con la sobrevivencia y su política social está llena de sin embargo. En otros países se destinó hasta el 8% del PIB para proteger la economía familiar durante la pandemia. Sin embargo, en México el Gobierno destinó menos del 1%. La pobreza se incrementó sustancialmente por primera vez en 10 años. Creció la pobreza extrema en el país. Si detiene el reloj, Presidenta, y respetan al Pleno, por favor. Continúa, diputada Ivonne Araceli, por favor. Si me detiene el reloj, Presidenta, por favor, y pide respeto al Pleno y a mi tiempo. Diputada Ivonne Araceli, le pido que continúe, por favor. Esto significa cada vez más personas que no tienen ni siquiera para cubrir lo indispensable. Y es que en el 2020, es el primer año, en el 2020, es el primer año en el que aumenta la población en pobreza. Es una realidad que duele. Y está claro que los programas sociales no están funcionando independientemente de cuánto dinero le pongan. Sin embargo, el Gobierno cree que la pobreza se combate regalando dinero. Y a pesar de que le ponen muchos recursos, cada vez más y más pobres, y los pobres cada día son más pobres. Eso choca con otras realidades. Por ejemplo, con la del campo. Está documentado que cuando se invierte dinero en el campo, se va combatiendo la pobreza. Los datos del presidente están muy alejados a la realidad que vive el pueblo. Aseguran, y lo acaban de decir hace un momento, que el 95% de las personas que viven en extrema pobreza reciben alguna ayuda económica. Sin embargo, el INEGI y el Instituto de Estudios sobre Desigualdad demuestran que del 5% más pobre de la población, solamente el 35% de las familias son beneficiarias. ¿Y qué pasa con el otro 65%? ¿Acaso no son parte del pueblo pobre? Para enfrentar el COVID, las familias han tenido que hipotecar sus casas, empeñar sus bienes y perder el patrimonio que por generaciones tuvieron que hacer con muchísimo esfuerzo. En la bancada naranja, no dejaremos solos a las y los enfermos, al personal de salud que está dando su vida a cambio de las nuestras, y sobre todo a las miles de huérfanos que han dejado esta pandemia. En el caso de los jóvenes, el gobierno dice que son su prioridad. Sin embargo, son ellas y ellos quienes han engrosado las filas de la delincuencia organizada debido a la necesidad económica. El suicidio es su segunda causa de muerte. Enfrentan una crisis educativa, y por eso desde la bancada naranja propusimos crear un fondo educativo de emergencia para poner al centro a las y los estudiantes de sus necesidades. Como lo está haciendo Samuel García Nuevo León, con el apoyo y respaldo de la bancada naranja. Sin embargo, el presupuesto para el 2022 no contempla como prioridad atender las necesidades más apremiantes del pueblo. Pongamos un ejemplo. El programa de pensión para adultos mayores del ramo 20 tiene asignados 238 mil millones de pesos en el paquete fiscal que nos enviaron. Solamente lo que se le asigna a ese programa significa lo siguiente. 66 veces, representa 66 veces los recursos destinados a la Secretaría de Economía, que además no destina ni un solo centavo, ni un solo centavo para la recuperación de las pequeñas empresas. 7 veces, representa el total de los recursos asignados para la seguridad en el país en el 2022, ya que dicho programa es mayor que la suma del presupuesto de seguridad y protección ciudadana, defensa nacional y marina. representa también que la educación no es prioridad, casi el triple de todos los programas de la educación pública. Eso es bienestar. Eso es primero los pobres. Neta. El pueblo de México sigue teniendo hambre. Sigue demandando, si todos coludos, todos rabones, Presidenta, hace un momento usted dijo que daba minuto y medio a la pantalla pasada. Yo respeto, Diputada Ivón, hacia esta presidencia. Concluyo, Presidenta. He sido tolerante con todos los diputados y siempre a los nueve segundos pido que puedan concluir. Minuto y medio fue la primera intervención, Presidenta, y aquí lo tengo que grabar en mi celular. Presidenta, el pueblo de México sigue teniendo hambre, sigue demandando empleo y exigiendo justicia social. Sin embargo, el pueblo de México continúa siendo traicionado por una política asintencialista que solo resuelve para los fines políticos del poder. Pero afortunadamente hoy, aquí en esta Cámara, hay una tercera vía que está dispuesta a jugarse con el pueblo. Es un honor. ¡Soy parte de la bancada naranja! ¡Un gusto con él, compañeros!